¿Cómo afinar la guitarra? Vamos a aprender cómo afinar la guitarra con las cuerdas que estamos utilizando, que son las más graves. Entonces, acá mismo en la página tenemos un afinador donde puedes tener la referencia de cómo debe sonar. Lo más importante en esto es tu oído, que afines tu oído y lo desarrolles para saber cuándo está afinado y cuándo está desafinado. Entonces vamos a hacer una prueba. Primero, ubica el afinador y selecciona la opción guitarra. Cuando quieras, puedes ponerle pausa a este video mientras haces lo que te pido. Ok, luego que está guitarra, entonces vas a ver lo que te sale, que son seis cuerdas. Te sale la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Cuál es cuál? Vamos a aprender algo. En la guitarra, la cuerda más delgada, que es la que está acá abajo, es la cuerda número uno. De ahí hacia acá, entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Eso quiere decir que la cuerda en que hemos tocado hasta ahora es la sexta cuerda, la más gruesa, la más grave de todas. Y esa cuerda, como ya sabemos, se llama Mi. Entonces, presiona en la cuerda Mi, en las letras, dale clic y te va a salir un pequeño reproductor, pequeñito. Le das a donde dice Play, al triangulito, y vas a escuchar el sonido que deberías escuchar cuando tocas tu cuerda Mi. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Escucha el Mi del afinador y escucha Mi cuerda. Y mira cómo suenan exactamente igual. Voy yo. Trata de escucharla y de sentir la sensación cuando está afinada la nota. Ok, ahora vamos a ver la sensación, a sentir cuando está desafinado. Luego voy a pedir que lo hagas tú con tu guitarra. Por ahora, simplemente observa ahí muy bien para que veas cómo es afinado y cómo es desafinado. Por ahora ha estado afinado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es desafinado. Para eso voy a mover la clavija de la cuerda Mi, que es esta que está acá. Y la voy a mover hacia abajo, hacia la derecha. Ok. Ahora presiona el afinador para que escuches el afinador junto con la cuerda desafinada. ¿Escuchas la diferencia? Como ahora se escucha, no tan agradable como antes. Eso significa que hay que afinar la guitarra. Entonces, teniendo la referencia del afinador, tenemos que mover la clavija hasta que se escuche mejor. Voy a irla moviendo en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Qué tal? Se acerca. Ahí. Suena bastante igual al afinador. Y eso es afinar una guitarra. Claro, saber cuándo y hacia dónde hay que darle es lo que es difícil. Sin embargo, es una cuestión que solamente practica. Y cada vez lo harás mejor y lo harás más rápido. Si tienes alguna persona que te ayude, también es válido al principio. Trata de practicarlo para que lo puedas hacer fácil y rápido. Luego, podemos intentarlo con la siguiente cuerda. Que es la cuerda La. Entonces, si esta es la cuerda sexta, la sexta cuerda, ¿cuál sería esta la que le sigue? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sería la quinta cuerda. Quinta o La. Luego te voy a explicar por qué hay unas letras ahí al lado de las cuerdas. Ok, entonces la cuerda La. Presiona por favor en el afinador la cuerda La. Y escucha mi cuerda. Se escuchan iguales, ¿verdad? Ok, le voy a subir. Ahorita le bajé a la anterior. A esta le voy a subir. Que es contra el sentido de las agujas del reloj. Ok, vamos a escuchar la diferencia entre la mía y la del afinador. No se escucha para nada bien. Entonces, vamos a bajarle a ver qué pasa. Le voy a bajar. Mucho mejor, ¿verdad? Ese es el ejercicio que hay que hacer para aprender a afinar una guitarra. Y como te digo, poco a poco lo harás más rápido y más fácil. Entonces, intenta hacerlo tú. Intenta afinar estas dos cuerdas de la guitarra. El Mi y el La. Por último, te voy a decir por qué hay unas letras al lado de donde dice cada cuerda. En inglés se utilizan las letras para las notas musicales. Por ejemplo, la nota que para nosotros es Mi y se escribe Mi, ellos la escriben con una E. O sea, la E en inglés se dice I. Eso quiere decir que ellos en vez de decir Mi, la nota Mi, ellos dicen The Note, la nota I. La nota I. Así como La, ellos le dicen como A. Le dicen A, la letra A. Que en inglés se pronuncia EI. Entonces, vamos a ver, poco a poco vamos a ir aprendiendo las notas y las cuerdas en español y en inglés.